Sobre todo con mi padre, cuando le digo que quiero salir, él nada, que se niega, entonces le digo que me va a generar un trauma de por vida. ¿Y eso funciona? No. Todo un clásico, cariño, me duele la cabeza. Cuando la tienda está a tope de gente y viene alguna cliente y me dice ¿Tienes la talla M? Entonces le digo, uy, lo siento, pero solo tenemos lo que queda en la tienda. Todo el rato, con mis clientes, con todo el mundo, porque hay que vender, hay que poner ilusión y la vida es un teatro al fin y al cabo.